...se emite y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. ¡Bienvenidos chavos, chavos rucos, grandes, chicos, maduros, despeinados! Iniciamos The Hots. Sin prejuicios ni mitos, solo información. Y tú tienes el poder de tu decisión. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su programa de HOT. Un sábado más con todos ustedes, con mucho calorcito. Y pues bueno, hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante. Porque a todos a veces la vida se nos hace bien difícil, bien complicado. Y a veces quisiéramos tener así como un manualito, un acordeón, un instructivo, lo que sea. Pero que nos diga cómo hacerle. Porque a veces no encontramos por dónde, ni el cómo, ni el cuándo. Y a veces tenemos muchas actividades, o tenemos muchas complicaciones, o tenemos que darle gusto a todo el mundo. Y realmente se nos viene el mundo encima. Así que hoy vamos a hablar de cómo hacer una vida más fácil, más llevadera. Tips, consejos, dudas. Pueden escribirnos, recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Porque hoy tenemos una gran invitada que nos va a resolver todas nuestras dudas. Recuerden que nos pueden escuchar por el Facebook. También estamos por Instagram. Tenemos también la página de Proyecto Radio MX.com con sentido social. Y tenemos todos los iPads para que puedan escuchar las repeticiones en iVox. También tenemos en YouTube el en vivo. Así que como puedan escucharnos, son bienvenidos a este su espacio de Hot. Soy su amiga Nazla San. Y un sábado más vamos a compartir toda esta información. Porque tu decisión es tu elección. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra amiga Magali Mesa. Un aplauso para ella, por favor. Magali, bienvenida. Ella es especialista. En esta onda de cómo vivir, de cómo echarle ganas. Magali, bienvenida a este tu espacio. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encantó esa parte que dices que es elección. Y yo creo que eso va a ser mucho de lo que estemos hablando en este programa. Porque mucho de hacer nuestra vida más fácil o con facilidad es justo eso. Una elección. Así es. Así es, definitivamente. Siempre yo he dicho, todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad. Aunque a veces nos cuesta el trabajo aceptarlo. Porque sí, a veces es bien difícil aceptar. Yo lo genero o yo lo propicie o al final yo me tengo que hacer cargo de mí. Muchas veces es más fácil, aunque no lo queramos aceptar, pasarle la cuenta al otro y responsabilizar al otro de lo que nosotros no pudimos hacer. Pero bueno, Magali, dinos qué onda contigo. A ver, platícanos. ¿A qué te dedicas en este rollo de cómo se hace la vida más fácil? Ok. Yo me presento siempre como facilitadora de herramientas que te empoderan para crear realidades y posibilidades. ¿Y por qué me presento así? Porque normalmente vamos a los talleres y resulta que nos las pasamos bien padre. Estamos en las casas bien padre. Y cuando sales de ahí, llegas a tu casa y no sabes qué hacer con toda esa información. Ya no sabes cómo llevarlo a esos espacios donde tu vida no es tan las personas echándote porras como en ese curso. Ya vienes a la realidad. Y por eso elegí presentarme de esta manera como facilitadora de herramientas que crean realidades y posibilidades. Porque es real que puedes cambiar. Es real que hay herramientas que las puedes usar a cada 10 segundos en tu vida. Y te empiezas a ser este creador consciente de tu vida. Yo tengo 14 años trabajando con diferentes técnicas de estas denominadas de la New Age, alternativas, holísticas. ¿Cuántas descripciones se les han dado a esto de conciencia? Y hoy estoy aquí para hablarles de una técnica que se llama Access Consciousness, que entre ellas tiene muchas posibilidades para ti. La primera que es más común y es el acercamiento para las personas son las barras. Pero de ahí sigue otra clase que se llama El Fundamento, donde habla justo de esto, de más herramientas para crear tu vida con total facilidad y que he comprobado en mi vida que funciona. Eso que dices es muy cierto, porque aquí no nos ha pasado que sales del curso así todo bien guau, no bien empoderado con el ánimo y lo voy a hacer. Y cuando ya estás en la vida, lo primero que pasa es que no es tan fácil. Dices, pero en el taller estaba más fácil. Ay, como que se me complicaba más, porque ahorita ya no está tan fácil, ¿no? Una, dos, se te olvidan las cosas después. Dices, pero si yo sí lo apunté, pero sí tomé nota, pero no creo cómo era. Y pues bueno, al final del camino ya no sabes cómo hacerlo tan fácil, tan sencillo, porque ya te topas con la familia, con los amigos, con el trabajo, con tantas circunstancias alrededor que pueden o no ser adversas, que al final dices tú, bueno, pues adentro en el taller fue todo a todo dar y funcionaba muy padre, pero aquí en la vida real pues ya no me sirve, ¿no? A veces sucede así. Sí, y me encantaba, a mí hace poco, la semana pasada terminé una clase de especialidad, justo esta técnica que se llama clase de siete días, y me encantó una descripción que dio Gery, el creador de la técnica, Gery Douglas, que hablaba de que esta técnica ha sido muy, bueno, como muchas, luego empiezan a sacar si es secta, si es un estilo de vida, si qué tiene, por qué empieza a tener tantos seguidores y todo esto, y... ¡Gracias! 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 Esa es esta parte donde queremos que todo sea mágico y cambie así. Sin embargo, muchas veces se requiere de otras personas, como en este momento, que picaran otro botón que no estaban a disposición ni tuyo ni mío para cambiar las cosas súper rápido. ¿Y cuánto es que, si en realidad estuviéramos acostumbrados a llamar facilidad, que en realidad lo que queremos es facilidad, cambiaría todo nuestro contexto y toda nuestra realidad? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a pedir por facilidad en la vida, nos damos cuenta de esto, nos podemos reír de la situación, no nos enojamos y decimos, ok, alguien está ahí que sabe que tiene que picar ese botón y vamos a darle el tiempo necesario para que lo haga. Y le das la vuelta a las cosas. Y aquí he descubierto como que el significado real de muchas palabras, como por ejemplo, esta parte donde en muchas técnicas nos invitan a que, ay, pues, cuando tenemos temas de dinero, que entonces empezamos a pedir abundancia y abundancia y abundancia y es que quiero más abundancia porque no se debe decir necesito, ni quiero, ni esto, y entonces empiezan a excluir muchas palabras. Pero, ¿qué tal que cuando tú estás pidiendo abundancia, en realidad no es esta selección que tú estás diciendo dinero, sino cuando tú pides abundancia, estás pidiendo abundancia en todo. Si tu vida es caótica, si no has aprendido a salir del caos, si no has aprendido esta parte de reconocer dónde estás creando desde la elección no consciente, dónde estás permitiendo, cediéndole el poder a los demás para que elijan por ti, entonces dime qué tan bien te va a llegar, no solo el dinero. Y, ahora entiendo. Entonces, eso es algo que quizás nos gustaría reconsiderar, como explorar un poquito más allá las palabras y darte cuenta que muchas veces estás acostumbrado, sí, a decir una cosa, pero eso lleva un significado más allá y lo compras sin preguntar más. Sin preguntar más, simplemente dices, ¡ay, que no, en este taller fui! ¡Qué abundancia y abundancia! Y quiero y necesito. Y aquí hablamos mucho de la energía. Hablamos mucho de esta parte de que la palabra tiene ese significado y es una energía, pero también hay una energía que tú puedes reconocer cómo se percibe para ti. Y una de las herramientas que nosotros manejamos mucho y que sobre todo esta técnica se trata de empoderarte a ti a saber qué sabes y es ligero y pesado. ¿Por qué es esto? Porque cuando utilizas, por ejemplo, un péndulo, estás poniendo ese saber en el giro de ese péndulo. Si va para allá, si a veces no está muy concluyente, pero es que si no se movió bien, pero es que voy a volver a preguntar para darle otra vuelta. Pero lo que tampoco has estado bien consciente es que muchas veces ese hecho de que tú hagas esa pregunta ya cambió las cosas dinámicamente y cuando sigues preguntando y sigues preguntando y sigues preguntando por lo mismo, le estás metiendo otra carga de energía y va haciendo que todo esto cambie. Quizá la primera respuesta sí era real, pero ya la cambiaste con toda la demás energía de tu desesperación, de tu ansiedad, de que quieres el resultado perfecto, correcto, tal y como tú lo quieres. Y esta herramienta, no sé si alguien más en tu entrevista ya la haya compartido contigo, pero creo que nunca está de más. Aquí decimos que si es ligero es una verdad para ti. Y eso es lo importante, para ti. No tiene que ser la verdad de tus hijos, de tu esposo, de tu madre, de tus compañeros de trabajo. Es una verdad para ti. Y si has pesado, es una mentira para ti. Y desde este empezar a utilizar esta herramienta y empezar a ver o a permitirte percibir esta energía de las palabras, también ahí puedes reconocer cuando eso va a crear más en tu vida o no para hacerla con más facilidad. Y es un ejercicio muy simple. ¿Te gustaría intentarlo? Claro que sí. A ver, muéstranos. Vamos a intentarlo, a ver qué sale. Yo siempre pongo el ejemplo de una rebanada de pastel, porque eso es lo que a mí me encanta, ¿verdad? Pero si tú tienes algo favorito... A mí me fascina también el pastel. ...traerlo a tu mente. Imagínate qué es lo que siente tu cuerpo, cómo percibes tu cuerpo cuando estás comiendo una rebanada de pastel. ¿Cómo es ese salivar, pero a la vez hay como un coqueteo, una alegría en todo tu cuerpo, una emoción? Y ahora, imagínate que el siguiente bocado lo llevas a tu boca, pero no observaste qué fue lo que tomaste. Imagina que es un trago de gasolina. ¿Cómo reaccionas? Tu cara se vio. Fíjate cómo reacciona tu cuerpo, como un tensar, como algo que no funciona. Y ahí es donde puedes reconocer cuándo es algo ligero para ti y cuándo es algo pesado para ti. ¿Y para qué sirve esta herramienta? Justo para irte dando más facilidad en tu vida. Cuando te encuentras en esos momentos que tienes que tomar decisiones, que empiezas a consultar al tarotista, a la amiga, a la mamá, que no sabes cómo educar a tus hijos, por ejemplo, y le preguntas a la amiga que no tiene hijos aparte, y te empiezan a decir todo lo que piensas y después terminas más confundida de qué hacer, ¿qué tal que confías en tu saber? ¿Qué tal que si realmente tú, en lugar de hacerle esa pregunta a la amiga, te preguntas a ti, ¿qué puedo elegir en esta situación? Si elijo esto, ¿cómo sería mi vida en cinco años? Y percibe tu cuerpo. Y si se parece más o menos a ese gusto, a ese hormigueo, a ese burbujear de comerte una rebanada de pastel, eso es una verdad para ti. Eso es algo que te va a llevar a crear más en tu vida. Pero si sabe como el trago amargo de la gasolina, ya estás consciente que no es que eso no funcione, pero no va a tener tanta facilidad. Vas a tener que hacer mucho más cosas para que eso se dé o funcione. Y con esto me encanta platicar una anécdota de un escritor que por mucho tiempo yo me definía, que eso es algo que ya no hago ahora también, y ahorita vamos a platicar de eso. Yo me definía como una persona codependiente, que amaba de más. Walter Rizzo se llama este escritor. Y un día me reí tanto cuando leí uno de sus escritos porque decía, todas las mujeres piensan que en sentir maripositas en el estómago es, este es mi máximo amor. Aunque me golpee, aunque me pegue, aquí me tengo que quedar. Por Dios, despierten las mariposas lo que quieren decir es, vuela como yo, vuela como yo, sal corriendo de aquí y no te pares. Así es. Ay, sí. ¿cuánto nos basamos la vida en señales? En que si encontraste un número 11111 en tu celular, en que si viste muchos letreros con ciertos números, pero ¿cuánto has dejado de observar alguien que también está ahí dándote señales y mensajes siempre y lo ignoras que es tu cuerpo? Sí. ¿Cuánto el cuerpo siempre se está hablando? No, no estamos acostumbrados a escucharlo. De hecho, estamos acostumbrados a negarlo o a callarlo. Sí. Sí, sí, sí. porque hay muchas técnicas que hablan de que la enfermedad tiene un significado y si bien hoy en día creo que una enfermedad te quiere mostrar algo, ya no me baso en esos significados, pero sí reconozco que cuando tú vives por un dolor, una comezón, de una alergia, unos estornudos, ¿qué te está queriendo decir tu cuerpo ahí? ¿Qué te está avisando? Y nunca nos detenemos a preguntarle cuerpo, ¿qué es esto? Y el cuerpo quizá no nos va a dar palabras como estamos acostumbrados a que si no escuchamos ese lenguaje decimos que no entendemos cuando entendemos más el lenguaje y la energía de lo que creemos y nos ponemos un poco más observadores y a veces nos trae un recuerdo, nos trae una imagen, nos trae un aroma donde nos está indicando cómo y para dónde va a ser más fácil las cosas, con más facilidad. ¿Cómo puedes ir creando tu vida desde un espacio donde no estás esperando que no suceda ya nada malo como estamos acostumbrados a llamarlo pero sabes que si en ese momento tú sigues tu saber preguntas hay más opciones aquí qué opción puedo tomar de estas que estoy viendo sabes que tu cuerpo es tu aliado y les platico yo como tu antena que tiene como más capacidad de recepción que sólo tus oídos y que te puede ir llevando por esta vida con más facilidad es sorprendente porque además estamos muy acostumbrados a que si te duele por ejemplo la cabeza lo primero es tómate una aspirina tómate un medicamento y ya no si quieres volver algo del estómago córtate el vómito no vomites es malo si tienes diarrea y lo mismo siempre tratamos de evitar el vivir los procesos del cuerpo donde siempre el cuerpo finalmente quiere decir algo quiere soltar algo o quiere gritar algo o quiere comunicarnos algo pero venimos de cultura o de creencias donde debemos de estar sanos no debemos de enfermarnos no debemos de escuchar incluso no debemos de sentir ¿por qué nos enseñan a no sentir Magali? ¿o cuál es la intención de no sentir cómo enseñarle a la gente a que sí sienta a que sí le dé paso a ese sentimiento fíjate que aquí nosotros tenemos unos conceptos interesantes sobre todo con esto que hablábamos de las palabras ¿verdad? hay un sentir y hay algo que se llama percibir y nosotros estamos acostumbrados siempre a decir siento y nunca te das el tiempo que quizás lo que te está pasando es tensivo ¿y cuál es la diferencia en esto? ¿quieres acompañarme este juego también? perdón pero para hacerlo más ilustrativo sí a ver vamos con todo repite conmigo cinco veces o seis veces me siento triste 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 ¿cómo te sientes en este momento? es que no la verdad es que no estoy triste pero sí creo que te sugestiona el decir siento empiezas a apropiarte eso que en realidad estás percibiendo ¿cuántas veces estás percibiendo el enojo de la persona que está a tu lado? y tú dices estoy enojado y no sé por qué y lo percibes pero cuando dices siento te lo apropias entonces tu cuerpo dice ah estoy haciendo el trabajo más no venía de afuera es nuestro ah entonces vamos a empezar a crear más del corazón y estamos enojados y no sabemos de por qué pues porque no es nuestro porque no es sentir es percibir wow y me ha pasado personas como tú que a las cinco veces no conectan con esta energía pero después de diez veces o quince veces ya empiezan a sentir como ese bajón de energía como que la energía bajó y si empiezas a decir ya percibo tristeza percibo tristeza te empiezas a dar cuenta ah no es mío no es mío ah es algo que estoy percibiendo es el de al lado no importa de quién así a lo mejor es el de al lado a lo mejor te das cuenta que eres más psíquico de lo que crees y resulta que puede ser desde el que está en el edificio de arriba en el cuarto piso y tú te lo estás apropiando cuánto muchas veces eso es lo que evita que nuestra vida sea con facilidad y retomando este tema de la facilidad que no lo hemos dejado de hablar pero vamos a jugar más con esta palabra cuántas veces tú concluiste que facilidad es tener una vida como de sombra andar con la sonrisa siempre así y que todo a tu paso se vaya abriendo porque nada más existe esto en el planeta con ese con esa respuesta vamos a regresar porque vamos a escuchar nuestro vamos a nuestro primer corte a escuchar los promocionales para que nuestro público sepa de lo que no se puede perder en toda la semana y regresamos con esta respuesta Magali por favor muchas gracias vámonos en podología Santa María la Rivera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas grosor excesivo molestia por callo mal olor o piel atleta contamos con experiencia en piel diabético síguenos en redes sociales como podología Santa María la Rivera o visítanos en la calle Santa María la Rivera número 97B Colonia Santa María la Rivera agenda una cita al teléfono 55 5541 1530 en podología Santa María la Rivera caminas sin dolor dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud mantequilla Earth's Finest Team si te gusta hacer deporte cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día Earth's Finest Team libre de gluten lactosa conservadores y químicos rica en vitaminas y omega 3 y 6 dale a tu cuerpo nutrientes de calidad Earth's Finest Team mejorando tus hábitos alimenticios en tiempo de mujer un programa creado por y para ti lo último en moda consejos de belleza salud y los temas que a todas nos interesan te espera Dunia Obeso y Adri Aguilar todos los jueves a las 12 pm en México por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Cuántas veces has querido ahorcar colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja y horas después besar abrazar o simplemente caminar juntos? aquí en tu programa rollos de pareja hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor Aldo Morales y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja Estás en sintonía con Ritual 20.09 Escúchanos todos los viernes en punto de las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de vuelta aquí otra vez en este su programa de Hot con su amiga Natlazán y una invitadasa Magali bienvenida otra vez y pues bueno tenemos saludos de Nancy Zúñiga muchas gracias ella sí se imaginó el pastelito y le gustó mucho la dinámica muchas gracias por escucharnos y tenemos a Elvia Leticia que nos dice yo me digo estoy bien soy alegre todos los días y lo repito todo el tiempo cuando me siento triste esto reafirma la dinámica Magali Sí y también hay otra cosa que podría reafirmar esa dinámica o cambiar ese estado ¿Qué puedo elegir ahora para tener más felicidad? Nosotros jugamos mucho con preguntas y cuando tú abres este espacio de la pregunta empiezan a abrirse las posibilidades cuando tú le preguntas a tu cuerpo a ti al universo o a Dios como tú lo quieras ver ¿Qué puedo elegir ahora que me daría felicidad? eso cambia o ¿Cómo me puedo divertir con esto? Yo tengo una pequeña con síndrome de char y entre una de las temas que ella tiene es que ella utiliza un botón gástrico para comer cuando estaba en el hospital los doctores me decían tienes que aprender a poner el botón gástrico porque algún día puede pasar algo y ¿qué vas a hacer? yo decía no gracias todo está muy bien yo vengo aquí y ustedes se lo pueden y un día que llegamos del súper la pequeña el botón pues por el tiempo de uso los ácidos del estómago se fue deteriorando y la pequeña con el botón en la mano y aquello saliéndose de la comida y en ese momento fue así como ¿Qué hago con esto? y empecé a hacer preguntas y la pregunta que me tocó como de este estrés la que me dio facilidad para ver las posibilidades que estaban ahí fue justo cuando me pregunté ¿Cómo me puedo divertir con esto? porque hasta de la tristeza si tú le haces preguntas ¿Cómo te puedes divertir con ella? es el pedido que estás haciendo tu cuerpo empieza a reaccionar tu energía empieza a reaccionar y empieza a generar esos campos de posibilidades para cambiar eso que tienes en ese momento y ya fue cuando se me ocurrió ok el doctor ¿Qué tengo que llevar? un proveedor porque estas cosas no son muy comunes estos botones no son muy comunes y el que usa mi hija lo hacen en España y para conseguirlo tarda entre una semana quince días le hablo se me ocurrió hablarle un proveedor en menos de veinticuatro horas yo tenía un botón fue eso fabuloso y yo seguía preguntando ¿Cómo me puedo divertir con esto? ¿Cómo me puedo? cada vez que me iba a este espacio de a preocuparme por porque si no llega y cuánto tiempo va a tardar y no es tan fácil y si no encuentro proveedor ¿Cómo me puedo divertir con esto? y era como que esto cambiaba y empezaban a ocurrirse las ideas en mi cabeza las ideas que estaban creando una vida con facilidad que era lo que estábamos hablando ahorita de que esto de la facilidad no es que todo te vaya a ir perfecto y vas todo mecánico no pero cuánto este ejemplo ejemplificó mucho esto que no es que te vayan a dejar de pasar cosas ¿Por qué? porque no lo puedes controlar todo ni a todos porque la vida es dinámica el universo crea desde el caos ¿Qué está sucediendo siempre en el universo? un meteorito desaparece se estrella con otro una estrella deja de dar su resplandor y cae siempre está habiendo muchas cosas que quizás no puedas controlar pero ¿Cómo puedes hacerlo con mayor facilidad? Y eso es lo padre que empieces a quitar todas esas definiciones de que es que esto tiene que ser así y no más tiene que ser así ¿Qué tal que eso no tiene que ser así? ¿Qué tal si reconoces que así como algo adverso puede suceder también hay muchas posibilidades diferentes que pueden pasar y esto de la facilidad es algo bien padre nosotros estamos acostumbrados a pedir las cosas cuando nos suceden los eventos y creemos que tiene que ser muy laborioso hacer el ritual prender la vela poner los cuarzos no estoy en contra de eso ojo tengo cuarzos prendo velas me gustan ¿Sí? no estoy en contra de nada de esto sino también quiero mostrarte otro panorama que hay cosas que son fáciles y funcionan como es ¿Cuántas veces? y es una pregunta bien directa para todos los que nos están escuchando o viendo en este momento y para ti también si no las quieres responder ¿Cuántas veces pides facilidad en tu vida? Pocas veces pero sí la he pedido pero sí reconozco que son pocas veces y regularmente cuando lo pido es cuando ya estoy muy saturada o cuando ya siento que ya ya no puedo digo Dios mío que es lo que más fácil facilítalo facilítalo ¿Y qué tal si todos los días empezamos a pedir por facilidad? Y así como como esta persona que nos escribió también agrega esta dinámica de no sólo cuando está triste sino sólo porque sí sólo porque quieres sólo por diversión empiezas a decir ¿Cómo puedo tener una vida más fácil? que sea más fácil ¿Cómo puedo tener una no sé cuál sea tu tema de repente si es dinero ¿Cómo puedo tener dinero con mayor facilidad? ¿Cómo puedo educar a mis hijos con mayor facilidad? ¿Cómo puedo tener una relación con mayor facilidad? ¿Cómo puedo tener una vida con mayor facilidad? Y esto si tú lo haces es lo que estás creando porque al principio del programa te dije algo de lo que vamos a hablar aquí es de la elección y me encantó que presentaras tu programa así porque ¿Qué tal si empiezas a ser ese creador consciente de tu vida y empiezas a elegir eso que sí quieres y empiezas a salir de eso que no quieres porque hablamos mucho de todo lo que no queremos de lo que no nos gusta de lo que no funciona te vas al café con las amigas y me pasó todo esto y no o sea a veces me siento mal o ay fíjate que a fulanito le pasó o a esto o el otro pero cuántas veces hablamos de de eso que estamos creando ay sabes te estoy creando mi vida con mayor facilidad ay fíjate este estoy usando esta pregunta porque aquí en access se trata de hacer preguntas estoy usando esta pregunta y he descubierto que cada vez que la uso por ejemplo ¿Qué más es posible? yo solo la usaba para las cosas buenas cuando me llevaba dinero preguntaba ¿Qué más es posible? y me empezó a llegar más dinero pero ahora descubrí que cuando estoy en la tragedia el amigo este no se reportó salimos ayer nos conocimos fuimos a cenar y no me ha vuelto a llamar y ya pasó una semana ¿Qué le pasa? no decimos ahí ¿Qué más es posible aquí? o ¿Cómo puedo tener más facilidad para comunicarme con él? ¿Cuáles serían las infinitas posibilidades que nos trae bien? como te decía hemos este tema de la elección lo hemos minimizado o lo ubicamos en ciertas cosas nada más creemos que elegir es como comprar un carro una casa y ya no tenemos que volver a elegir lo que no estamos viendo es que el subir mis manos es una elección el bajar mis manos es una elección todo es una elección y a veces elegimos desde ser el efecto de todo o sea a ver ¿Cómo viene el humor mi pareja? para llamarte y te confirmo si puedo ir al café ay es que según como antes mi hijo de travieso y desastroso voy porque si anda muy inquieto mira ni me la voy a pasar por andarlo corregiendo ¿Cómo estamos eligiendo ser el efecto de y no estamos eligiendo nuestra propia vida y nuestra propia realidad y sobre todo la podemos crear la podemos generar con estas simples elecciones que parecen tan bobas pero funcionan como yo la pregunta que siempre me hacen dinero y la respuesta que me encanta dar ¿Cuántas veces al día pides por dinero? No pero es que ¿Cómo? Sí ¿Cuántas veces invitas al dinero a tu vida? ¿Cuántas veces dices universo ¿Me das dinero? Cuando necesitas ¿Y por qué no lo pides activamente para que nunca te falte? Aquí la pregunta sería ¿Cómo se pide? ¿En pregunta o en afirmación? Nosotros no usamos las afirmaciones porque la conciencia lo incluye todo no juzga nada ¿Qué quiere decir eso? Las afirmaciones se hacen siempre en positivo y ese es el tema de el por qué muchas veces las cosas no nos funcionan porque cuando tú estás empezando a cambiar ciertas dinámicas y ciertos estilos de vida te vas a encontrar con esas resistencias que se están poniendo enfrente de ti como incomodidades como intensidades o las puedes bautizar como dolores como enfermedades como alergias y las rechazas porque te han enseñado que lo positivo es bueno y lo negativo es malo aquí lo que empezamos a ver qué posibilidades están aquí que no estoy reconociendo buenas o malas buenas o malas o sea vamos a decir así en este momento estamos platicando tú y yo y tú por dentro ay mi cabello me está doliendo ay que se ve una pastilla ¿no? porque ya definiste que son dolores intensidad que te estás teniendo que aquí es donde entrecede el sentir y el percibir ¿qué es esto que estoy percibiendo? porque en automático si tú dices siento dolor ah el corte ok es dolor ¿no? y aquí se trata de buscar por esas posibilidades ¿qué va a crear más aquí? ¿cómo puedo hacer esto más fácil? ¿qué es eso tú quieres? es básicamente como ¿qué es eso que tú quieres? no lo que no quieres y no no es porque sea positivo o negativo es porque ¿qué es eso que quieres crear? ok tengo una intensidad en mi cabeza ok ¿cómo puedo tener más facilidad con esto? cuerpo ¿me puedes dar más facilidad con esto? invita a tu cuerpo y no es como oye estoy alegre soy positiva soy feliz tengo una autoestima alta y de repente estás del nabón que repitas esto ¿qué tal que entonces preguntas ¿cómo puedo cambiar esto? no porque esté malo simplemente porque descubriste que eso ya no te funciona que en ese momento no te está dando la facilidad que tú quieres en tu vida nosotros tenemos un mantra que es todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria vamos a decir así que si a las personas que les gustan hacer afirmaciones no las dejen de hacer pero ¿qué tal que agregan todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria ¿qué es esto? todo en la vida sí ¿qué es esto? que si estás pidiendo por facilidad estás pidiendo por facilidad en todo si se presenta lo que tú estás acostumbrado a llamar malo o negativo pides la facilidad para que eso cambie con rapidez si se te presentan esas cosas como la rebanada de pastel bien linda pides por más facilidad de eso ¿qué crea eso? más de eso en tu vida ok facilidad gozo ¿qué tal que no es que tengas que estar feliz siempre pero siempre puedas disfrutar todo lo que te pasa sabiendo que si eso que se presenta no tan divertido sabes que lo puedes cambiar con total facilidad ¿y por qué amargarte la vida e irte al drama? si dicen los dichos si tienes solución hazlo y si no pues es tu elección si te quedas en el drama o dices ok esto es así pero ¿cómo puedo hacer mi vida con más facilidad y con más gozo? y Gloria se usa aquí como la invitación a esta parte exuberante como lo que habían se había acostumbrado a pedir con la abundancia pero como abundancia es pedir de todo y hay veces que no estamos realmente estamos con esta mente caótica caótica en el drama y si te pones a pedir ¿cómo puedo tener más abundancia aquí? pues también quizá estate atento de que vas a llamar eso caótico de drama que no te gusta ¿qué tal? entonces si empiezas a jugar con este mantra y sabiendo y sabiendo que Gloria es más de facilidad más del gozo y más de las cosas grandiosas que hay ahí que inclusive nunca has descubierto y vivido en tu vida aquí la invitación es a crear una realidad más allá de esta realidad y ¿a qué vamos con eso? es ¿cuántas cosas existen que nos podrían dar toda esta facilidad este disfrute que ni siquiera conocemos por eso no hemos pedido por ella pero cuando tú haces el mantra estás pidiendo incluso por lo que nunca has pensado que existe que quizá pueda hacer tu vida más rápida es fascinante este tema sobre todo los mantras y yo te voy a pedir que cerremos este bloque diciéndonos este mantra para que lo puedan apuntar todos nuestros radioescuchas y la gente que nos ve porque es algo bien bonito y es algo que seguramente a todos nos va a funcionar y pues vamos a escuchar en este siguiente corte una hermosa melodía y los invito a que regresen con nosotros al siguiente bloque porque vamos a seguir hablando de este tema de facilidad más lo que es el fundamento que nos cuentes qué es el fundamento cómo se da para qué sirve para toda esta gente que está interesada pues pueda comprender como yo qué es el fundamento y pues vámonos a escuchar esta melodía y las dejo Magali ¿cómo va el mantra? todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria guau pues con ese mensaje nos vamos y regresamos te levantas cada día y hasta cuesta respirar sacas fuerza y alegría de mí aquí tú ya no debes nada eres dueño de ti ahora sabes lo que vales ya es que nadie te lo va a quitar disfruta de tu libertad disfruta de tu libertad y el mundo y el mundo y el mundo podrá mover sostengo firme tu mirada orgulloso de mí aquí tú ya no debes nada eres dueño de ti ahora sabes lo que vales y eso nadie te lo va a quitar disfruta de tu libertad aunque haya momentos de duda en la oscuridad es humano sentirlo incluso llorar es valiente el que siente y aún así con el miedo se lanza a volar sostengo firme tu mirada orgulloso de mí aquí tú ya no debes nada eres dueño de ti ahora sabes lo que vales y eso nadie te lo va a quitar disfruta de tu libertad de tu libertad de tu libertad es la falta de libertad no te lo va a quitar eso todavía no lo va a quitar Y ya estamos aquí de vuelta otra vez con este mantra que yo ya me lo estoy grabando. No sé usted, pero yo ya me lo estoy grabando. Todo en mi vida llega con facilidad, gozo y gloria. ¿No es así, Magali? Así es. Y bueno, ¿cuánto se dice? ¿A qué hora se dice? Lo puedes decir a la hora que tú quieras, inclusive cuando estés en la hora del drama. Ponte a decir este mantra y te vas a dar cuenta cómo cambias todo. Igual lo puedes decir 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche, pero la verdad es que no hay un horario para pedir facilidad, gozo y gloria. Al menos yo no tengo un horario. Cada que me acuerdo, yo lo digo. Y bueno, en esta hora del drama, cuando muchas personas tienen un problema, que lo más común es o el dinero o la pareja, ¿no? Y en este caso la pareja es, pues no me llama, no me busca, anda con otra. ¿Cómo se haría la pregunta para cambiarle el sentido? ¿El drama? Ajá, o sea, yo estoy en mi drama de decir, híjole, es que mi marido no me quiere, anda con otra persona, no me... ¿Y cómo me hago la pregunta para cambiar este sentido? Puedes preguntarte, ¿qué más es posible aquí y cómo puede mejorar? ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos abre las infinitas posibilidades. ¿Y cuáles son esas infinitas posibilidades? ¿Te encuentras otro marido? ¿Se te baja el coraje con él? ¡Que la trope y un cabo! Sí. ¿Comprendes que esa pareja ya era así y así le dijiste? ¿Qué tanto te sigue funcionando que él sea así o no? Y también puedes reconocer que eso a veces te funciona, que justo es eso, te gusta el drama y tienes la pareja que requieres para que te esté dando tu dosis del drama cuando lo quieres. Y es que es un tema bien interesante. Y volvemos al yo lo generé. Ah, yo lo elegí. Ay, te odio más, Jali. No te preocupes, esos halagos siempre me lo dicen. Estoy muy acostumbrada. O estás loca o te odio. Es que, oye, ¿cómo me puedes decir que yo lo generé? A ver si así es. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Te es fácil solucionar los problemas o te has reconocido como que, ay, yo soy súper buena para solucionar los problemas? Tengo como que estabilidad, que no toda la gente le llama habilidad, ¿verdad? Pero tengo como este encanto para cuando está todo caótico, luego se me ocurre algo. O yo creo desde el caos, o sea, hasta el último minuto y lo que no pude hacer en dos meses, en dos días lo resuelvo. No sé si te pase que conozcas gente así. No vamos a hablar de ti, vamos a hablar del primo de un amigo. Hasta el primo del amigo del vecino. ¿Has conocido de ese tipo de gente? Pues bueno. Sí. Resulta que yo, me decían que era de ese tipo de personas, la verdad no estoy muy segura. Pero tenía como esa habilidad para, era resolvedora de problemas. Que justo entre en este tema del fundamento. Yo era de resolvedora de problemas. Cuando tomé el fundamento, me di cuenta que yo era resolvedora de problemas. Que eso era algo que me gustaba. ¿Qué iba a pasar? Que entonces, cuando mi vida no tenía problemas, yo me sentía aburrida. Y tenía que generar problemas para tener vivas yo. Porque era muy buena para resolver problemas. ¡Guau! Justo en el fundamento, se llama fundamento porque es como has fundado tu vida. Es como has fundamentado tu vida. Con cuantas creencias, puntos de vista, lealtades, ¿qué más podríamos decir? Lealtades, esta parte de estas elecciones no conscientes o siendo el efecto de. Has fundado tu vida. Ni siquiera lo reconoces. Ni siquiera te das cuenta. Y dices, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué elijo estos hombres? ¿Por qué? Pues, por esos fundamentos en los que tienes basado tu vida. Y en el fundamento hablamos de muchísimas herramientas para todo en tu vida, pero para todo. Y es un manual, te damos un manual donde están como todas estas preguntas, como estas guías de preguntas, pero también la invitación a que tú sepas cómo generar tus preguntas con mayor facilidad. Y puedas mover todo eso que en tu vida, que en tu vida reconoces que ya no te funciona en ese momento. Como esto, hay algo que vamos a robarnos algo diario. En esto de las relaciones de pareja, ¿tú te has preguntado cuando conoces a alguien, va a ser fácil tener una relación con él? ¿Va a ser divertido tener una relación con él? ¿Va a crear más en mi vida si tengo una relación con esta persona? Esa es una de las herramientas que exploramos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está negrito. Lo ves negrito. Todo mundo te dice que es negrito, pero tú lo quieres hacer blanco. ¿Por qué somos así, Magali? ¿Por qué? Porque creemos que eso es lo normal. Buscamos ser normales. ¿Y qué tal que no somos normales? ¿Qué tal que somos completamente diferentes? Y sobre todo, ¿qué tal que te guste ese negrito? Sabiendo que es negrito, pero ahora ya sabes que nunca va a ser blanco, te funciona. Porque te da esa dosis de problemas, porque tú eres solucionadora de problemas y te mantiene entretenida. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de algo que se llama Los Cinco Elementos de la Intimidad. Que hay un libro muy bueno que pueden leer donde viene, que se llama Siendo Tú Cambiando el Mundo. Y me encanta el ejemplo que ponen ahí con respecto al honor. Y habla de esto que estamos hablando. Garry y Deng Heer, Deng Heer es el autor de este libro, Garry Douglas y Deng Heer son los co-creadores de AXS. Ellos tenían una tienda. Y un día, hablando de estos temas, le preguntan a esta señora, en una señora de edad muy avanzada. Digamos, las abuelitas de nosotros, creadas con tantas limitaciones, tantos conceptos y tanto esta parte de que nosotros le llamamos que eran el tapete de los hombres. Porque así lo juzgamos, le preguntan a ella, ¿tu esposo nunca te ha puesto los cuernos? ¿Nunca te ha faltado? Y ella les responde, no lo sé. Pero si lo hizo, sé que fue por honrarse a ti mismo. ¿Y cuántos hombres, en su crianza, sus fundamentos, fueron o creados como que eso era ser un hombre? Y si se lo quitas, ¿qué clase de hombre vas a tener en casa? Y no los estoy justificando, ojo. Es como, si pudiera decirse que quieres entender un poco, ¿qué tal? Porque a mí nunca me ha pasado, ¿eh? Yo nunca tuve de eso. Y tampoco nunca traté de hacerlo monógamo. ¿Pero qué fue lo que sucedió cuando traté de hacerlo monógamo? Empezó a haber muchos conflictos entre esa persona y yo, justo porque el honrarse, y creo que aquí va a quedar claro, es serte fiel a ti mismo. Lo que para él significaba ser hombre, era lo que para mí era más deplorable. Entonces, aquí nadie me engañó. Yo sabía como era, pero yo, como buena controladora, decía que lo iba a cambiar. Como me vendieron un concepto de amor, decía, el amor todo lo cambia. Eso no es amor. Eso es querer tener algo y transformarlo como solo a ti te va a funcionar, no importarte si al otro le funciona. Magali, entonces, los fundamentos son las creencias, son códigos de creencia. Más que códigos, porque cada quien estamos hechos diferentes, estamos, hemos, nos hemos alineado, hemos aceptado las, las realidades que hemos querido, las, hemos comprado las verdades que nos han funcionado a nosotros. Y aquí es una exploración para que tú te des cuenta que hay ahí que ni siquiera habías querido ver. ¿Qué hay ahí en ti? ¿Qué te sigue funcionando de eso? Y que no. Porque de repente cuando buscamos códigos, estamos buscando, bueno, al menos la técnica que yo conozco que también hago, estamos buscando como, esto es, es porque ya describe esta persona así, ¿no? ¿Qué tal que hay, si lo quieres llamar códigos, hay códigos que ni siquiera nadie ha descubierto porque son solo tuyos? Pero el hacerte preguntas, te da el acceso a estas energías que puedes descubrir que tienes y si tú lo eliges, lo puedes cambiar. Retomando las preguntas estas de la pareja, por ejemplo, yo tengo una pareja, pero ¿cuántas veces vivimos esta técnica que es famosa en los chistes de hoy no porque me duele la cabeza? ¿No? ¿Qué tal si tú preguntas y no das por hecho que porque tienes pareja tienes que cumplir con tu pareja? ¿Qué tal si tú te haces esta pregunta? Ok, ¿va a ser fácil para mí? ¿Va a ser expansivo? ¿Voy a crear más en mi vida si en este momento cumplo con mis deberes? Porque nada es un deber, es una elección. A nada, absolutamente a nada estamos obligados. Todo es una elección. Y si tú lo eliges de lo que es ligero para ti, de lo que es una verdad para ti, te vas a dar cuenta que aunque digas no sin necesidad de decir me duele la cabeza, no se me enoja. Porque lo estás haciendo desde esta invitación de honrarte, de ser ese honor en tu vida, de que es lo que va a crear más y haciéndolo desde ahí, eres invitación a la otra persona para honrarse también a sí mismo. ¿Qué tal que solo lo hacía porque eso es lo que hacen los hombres? Es que no, tengo que cumplir con mi trabajo de hombre porque si no va a voltear para otro lado. Tú no sabes si eso él está pensando o va a creer que no funciono o va a creer que no sirvo o va a creer que ando con otra. Si no pido eso todos los días. ¿Qué tal si tú con eso, con honrarte a ti, si va a funcionar o no? Y dices, hoy no funciona para mí, sin necesidad de inventar el dolor de cabeza. Le das ese espacio, ese regalo a él también de decir, wow, esto no es una obligación, es una elección. O qué tal que a veces, por más enojada que estés y que digas, lo voy a castigar, tú le preguntas a tu cuerpo. Esto va a ser fácil para nosotros, esto no va a ser divertido, esto va a crear más y te das cuenta que sí y te permites y resulta que disfrutaste como nunca en la vida. Así es, cuando menos lo planeas es cuando mejor se da. Y qué tal que lo haces desde el escucharte, de lo que realmente tu cuerpo quiere y tú quieres más allá de lo que has definido o has pensado que es lo correcto que debes de hacer. ¿Castigarlo? ¿Castigarlo o cumplir con obligación? ¿Qué tal si lo haces divertido? Y en el fundamento vemos todo esto, vemos también esta parte donde empiezas a reconocer esas energías de esos santos. Y ya es tu elección si te metes ahí o no, no es un engaño, ya sabes qué va a crear, de antemano sabes a dónde va eso. Ya no hay. Es hacerte responsable de ti mismo y hacerte responsable de lo que estás viviendo. Y más, sí hacerte responsable, pero también esta invitación de empezar a reconocer esta facilidad, gozo y gloria de lo que hablabas. No puedes vivir todo el tiempo con la sonrisa quizá de decir, sí, siempre estoy feliz, sí, sí, pero puedes estar creando tu vida desde esa parte que aunque no estés con la sonrisa de oreja a oreja, te sientes satisfecho contigo. Te sientes expandido. Sabes que no hay nada en la vida que no se pueda cambiar y que estás haciendo todo a siempre ir por más, porque eso es otra. Hemos aprendido a que poquito porque se acaba y después de una racha buena viene una racha mala. ¿Qué tal que eso no es cierto? ¿Qué tal si con este mantra empiezas a ir por más, por más, por más, por más, por más? Y cuando se presentan estas cosas, son como, ah, sí, ahorita lo resuelvo. Fácil. En lugar de, ay, no, por qué. ¿No? Y vas corriendo por la caja de Kleenex. Porque ya sabes que los vas a ocupar. No, y a lo mejor estoy dramatizando mucho esto, pero a lo mejor no. Qué sé yo de esto. Sí, realmente a veces, este. Sí, sí. Sí, realmente a veces nos damos al drama y no vemos todas las infinitas posibilidades que pueden haber, ¿no? Se nos cierra la realidad, se nos cierra el proceso. Y pues, bueno, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, Magali. Un mensaje, ¿cómo cerramos este bloque, Magali? ¿Qué mensaje, qué idea le das a nuestros, a escuchas? Con eso que te dije, ¿qué sé yo de esto? Siempre vivimos diciendo, no sé cómo ya voy a resolver mi vida, no sé qué voy a hacer. ¿Qué tal si te sales del no sé y empiezas a preguntar, ¿qué sé yo de esto? A todos. ¿Qué sí sé hacer? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pues vamos a nuestro siguiente corte, a un breve corte, y regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito, y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde, en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Hey, dejemos hablar a los que realmente saben. El talento mexicano se hace presente en Proyecto Radio MX. Escucha a los dueños de negocios y empresas que van con... Rumbo Fijo, tu negocio en nuestro espacio. Todos los sábados de 11 a 12 del día, por Proyecto Radio MX.com. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. ¿Talentón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único. Acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX. Con sentido social. Y ya estamos aquí nuevamente de regreso. Y pues vamos a ver algunos comentarios. Dice Elvia Leticia Sánchez. Desafortunadamente, hombre o mujer no son conscientes de eso que usted, Magali, no lo entienden. Por eso hay maltrato hacia las personas. ¿Qué crees que no lo puedes cambiar y no es así? Mientras no hagan conciencia y no reconozcan que cuando tú mismo quieres, puedes cambiar o modificar tu forma de ser y es reconocerte a sí mismo. Muchas gracias, Leti, por tu comentario. Patty de Aguirre nos dice, y cuando ya entramos en el drama, o sea, en la depresión, ¿cómo salimos, Magali? ¿Cómo salimos si ya estamos en un cuadro depresivo? ¿Qué sé yo de esto? ¿Qué sé yo de cómo salir? Todo en la vida llega a mí con facilidad, Cosigloria. ¿Qué más es posible aquí? Y todo esto es una elección. ¿Qué pasa cuando tú estás deprimido? ¿Y cuántas veces te deprimen? ¿Por qué? Porque a veces era justo lo que hablábamos. Somos resolvedores de problemas. Y creas tu depresión para tener algo que resolver de todo. ¿Cuánto es tu modo también en el que te funciona para conseguir cosas? Porque cuando estás deprimido, todos están ahí para ti. Todos te quieren ayudar. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Elegir diferente. Lo que sea. ¿Qué estás haciendo cuando estás deprimido? ¿Estás tirado en el drama? ¿Qué tal si te levantas y recuerdas eso que te gusta mucho? E intentas hacerlo. Si no puedes solo, obviamente es buscar a alguien que te pueda apoyar en esta situación. Y escogerlo desde esta parte de va a ser contributivo en mi vida. Y ser bien honesto contigo. Sobre todo ser bien honesto. Yo la verdad usaba mucho la depresión como una de las elecciones de mi vida que me funcionaban para crear cosas. O inclusive para detenerme de ser más feo. Porque cuando, cuánto a veces volteamos a ver a nuestro alrededor y vemos que la vida de los demás no está funcionando. Y nos sentimos hasta culpables porque a nosotros nos va re bien. Y luego ahí vamos con estas fidelidades que ni sabemos que tenemos a crear un desastre en nuestra vida. O cuánto la depresión también es el modo que aprendiste de amar de tu mamá, de tu abuela, de tu vecina que querías mucho, de otra amiga. Y tú sin darte cuenta lo empiezas a adoptar como lo normal. Porque lo mencionaba hace rato. ¿Cuánto vivimos buscando ser normales? ¿Qué tal si no somos normales? ¿Qué tal si somos nosotros? Como esta persona que yo también lo estaba leyendo lo decía, debemos de ser conscientes, ¿no? Y elegir nosotros lo que nos funciona a nosotros. Y a veces la normalidad no nos funciona. A veces estar deprimidos nos funciona. ¿Y qué tal si no te juzgas? Aquí el tema es lo correcto, estar en la polaridad. Lo correcto y lo incorrecto. Lo bueno, lo malo. Lo aceptado, lo equivocado. Queriendo estar en un solo lado de la moneda. ¿Qué tal si no eres la energía que se requiere? ¿Qué tal si no eres la energía que se requiere? ¿Por qué no sabes hacerlo de otra manera? ¿Y cuándo hay gente? Porque alguna vez conocí a alguien, Magali, que vive en depresión toda la vida, pero nadie le hace caso. Y sigue en depresión. Todos ya se acostumbraron a que siempre está depresivo y pues ya nadie le hace caso. Pero sigue en depresión y todo el mundo lo esmora. Aún así sigue en depresión. ¿Qué sucede ahí? Juan, tú a veces la persona se quiere morir, pero le tiene miedo a la muerte. Entonces, no está activamente en su vida, pero tampoco se muere porque cree que se va a ir al infierno, porque cree en el infierno, porque cree que los que eligen morirse va contra su religión, pero tampoco están activamente vivos. ¿Cuántas personas? Morirse es muy fácil. También es una elección. Y no es buena ni mala. Simplemente es una elección. ¿Y cuántas personas están no queriendo su vida, pero tampoco eligen morirse porque le tienen miedo a la muerte? Y prefieren pasar por la vida medio vivos, medio muertos, a través de una discusión. ¿Y eso es más triste y más doloroso? Porque ni son de aquí, ni son de allá. A veces sí, pero la persona no se da cuenta. Y ahí podrían ser muchísimos factores. Ahí sí, cada caso había que explorarse. Pero este podría ser uno de las cosas por las que ellos eligen eso. Y aquí en el fundamento, lo que tú haces es revisar como todo esto y aprender algo también, una energía que se llama ser permiso. ¿Cuánto? ¿Cuánto no los juzga y reconoces que esa es una elección que para ellos, de alguna forma, aunque sea retorcida, funciona? Aunque tú digas, mi veloco el hijo eso. Ok, eso es tuyo. Pero para la otra persona, funciona. Funciona. Aunque parezca que lo ignoran. ¿Qué tal que lo que quiere es no tener que trabajar, no tener que cuidar hijos, no tener que hacerse responsable de nada. Y ser ignorado es lo que quiere y ahí está teniendo lo que él está buscando, que ni siquiera él sabe que es lo que estaba buscando. ¿Cuánto la depresión te salva justo de eso, de hacerte responsable de tu vida? Cuando yo no tenía una pareja así, como la que estábamos hablando hace rato, yo no usaba la depresión tampoco. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que era cuando le bajaba a su ritmo. Y también yo, era mi excusa para no hacerme responsable, digamos, de dinámicas de casa. Ah, no, no era de mí, ¿verdad? Yo nunca lo hice. Estábamos hablando que yo no lo hice. De la prima, de la amiga, del vecino. Sí. Entonces, ¿cuánto a veces es eso lo que haces? Y te encanta porque es como esta parte de, ay, ella es tan buena, ella es tan noble, y mire este desgraciado. Porque apenas de esa forma puedes recibir los buenos halagos. Porque de otra forma no sabes recibir eso. O sea, no, no aprendiste a que te digan, guau, qué genial eres porque eres bien inteligente, porque en tu casa siempre quizá escuchaste que eras tonta, o porque en tu casa sí escuchaste que eras inteligente, pero tu creencia, la tuya, la particular, decía, ah, no soy como esta, entonces no, no soy inteligente. No soy inteligente. Bueno, qué tal que, entonces, justo eso es lo que pasa cuando elegimos estas cosas raras y extrañas, que hay algo que sí nos funciona ahí, validamos esa creencia, que no sirve, no soy buena, no voy a lograr nada nunca en la vida, no funciono con esto, este, perdón, pero tengo una pregunta. Yo soy una persona muy insistente, ya le mandé un mensajito que estoy ocupada. Que todas estas cosas que no te, son estas elecciones de las que hablábamos, que las elige sin darte cuenta. Y cuando tú empiezas a elegir tu vida, ¿cómo va a ser? Es esto que también habíamos comentado, que se presentan estas incomodidades o estos dramas. Yo les voy a contar algo que me sucedió. Yo estaba eligiendo justo ser facilitadora certificada de access, así se llama cuando tú puedes dar la clase del fundamento. Cuando das barra, eres facilitador de barras. Cuando das facelift, eres facilitador de facelift. Cuando das procesos corporales, eres facilitador de procesos corporales. Pero cuando das el fundamento, eres facilitador certificado. Y eso no estaba funcionando para mi pareja. Para mí sí, pero para él no. Y lo hablamos y le dije, mira, estoy tan dispuesta a esto, que estoy dispuesta a terminar nuestra relación por seguir eligiendo más de mi vida. Obviamente, él en ese momento dijo, está bien, lo acepto, me voy, ¿no? Vivimos en diferentes ciudades por la dinámica de mí. Y pasaron las cosas así y esto era como, ¿qué funciona para ti y qué no funciona para ti? Yo, como estaba acostumbrada a tiempo atrás, decía yo que los duelos me duraban tres días. Me iba y me metí entre las cobijas tres días, lloraba, agarraba la caja de Kleenex, ponía Netflix o lo que pueda ser en la televisión. Y ahí estaba, ¿no? Contándome las miles de historias. Y a los tres días me surgía como el ave fénix y ahora sí, me voy a comer el mundo porque esto no me derrota, ¿verdad? Era mi modo viviendo. Pero cuando me quise acostar a eso, el primer día, día uno, mi cabecita funcionó diferente. Hay una pregunta que se hace, que justo que hablábamos de esto de percibir, que es, ¿a quién le pertenece esto? O dicho de otra manera, esto es tuyo o esto es tuyo. Y cuando me acosté, mi cabecita empezó. Este es tuyo. Y yo, ¿cómo? ¿No me vas a ayudar a llorar y a dormirme? Yo ya había dicho que como mi hija la tengo que conectar a una máquina para comer cada cuatro horas, terminaba su comida en las tres horas restantes, era para dormir y estar en depresión y pobrecita ella se iba a tener que quedar en la cuna, me iba a apoyar con eso. O sea, yo ya había hecho mi drama mental. Y esto es tuyo, me decía mi cabeza. Y yo, no, pues esto de deprimirme no es mío, porque estoy eligiendo mi vida más grandiosa y estoy eligiendo lo que quiera. Ok, pero ¿podemos dormir 20 minutos? Me dormí 20 minutos y así como reloj. A los 20 minutos mis ojos ya estaban abiertos. Ok, ¿qué me puedo poner a crear? ¿Qué me puedo poner a hacer? Y no se trata solo de emprender negocios. También te puedes poner a pintar, te puedes poner a cocinar, te puedes poner a hacer algo que te guste, limpiar tu casa, a escuchar música, a ver un programa de televisión. O sea, ¿qué puedo hacer? Puedes preguntarle a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué quieres hacer? Si te ocurre ir a caminar, vete a caminar. No sabes que te vas a encontrar ahí por algo tu cuerpo te está invitando a caminar. ¿Cuántas veces a mí no me ha pasado que de repente estoy enfadadita y digo, cuerpo, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Y vete a caminar al parque. Y me salgo a caminar al parque y entonces eso que te regala estos árboles, todo lo que está ahí, me encuentro con una persona, me sonríe, le sonrío. Y el hecho de intercambiar esa sonrisa ya cambia todo tu día, todo tu ánimo. Y me pongo a disfrutar con mi hija y terminamos súper divertidos y a veces hasta haciendo un live, compartiendo con la gente herramientas. ¿Qué tal que cuando estamos en el drama nos preguntamos a quién le pertenece ese drama? Si es nuestro o si es de alguien más. ¿Y qué se hace después de ahí? Lo regresamos. ¿A quién? A quien sea. No importa. Y eso es lo que me gusta de estas técnicas. No importa de quién es. No te tienes que ir a escarbar, a encontrar si es de la bisabuela, totarabuela, del árbol genealógico, del papá, de la mamá, de la tía, del primo. Es, no me importa y se regresa y en realidad ni siquiera se regresa esa persona porque esa persona lo pudo haber aprendido de otro. Eso se regresa a donde esa energía se originó, donde alguien vino y la puso de moda. Porque el drama también puede ser moda. Si todas mis amigas se deprimen y tienen drama, ¿por qué yo no? ¿Por qué soy tan rara? Tengo que ser normal. Tengo que hacer drama. O sea, sin drama la vida no sabe. Tengo un hijo de 20 años y ese hijo también hace acto. Y un día me llamó por teléfono y justo me estaba diciendo, fíjate que salí, pasó esto, pasó lo otro, no sé qué. Y tuvimos esta diferencia de pensamientos. Y luego le digo, oye, ¿y en todo esto hiciste una pregunta? Y luego dije, no mamá. Porque cuando todo se hace una pregunta, el drama se va tan rápido que ni lo saborea. Sí, a veces es rico estar en el drama de repente. A veces te gusta llorarle también. Y la invitación es a eso, a que si ustedes eligen, pueden asistir a esta clase del Fundamento, donde son cuatro días donde exploramos muchísimos temas y te vas con muchas herramientas y mucho cambio. Porque aparte de lo que está escrito en el manual, nosotros como facilitadores te hacemos más preguntas, más que darte respuestas, te hacemos más preguntas para que tú, desde tu saber, reconozcas qué es. Por eso te digo, no es como que general, no es como que te voy a dar una fórmula mágica para ese que está deprimido y no sabe qué. Porque cada quien tenemos esa elección que hicimos por quizá diferentes motivos. Diferentes razones, nos funciona de diferente forma o nos cuesta simplemente. ¿Y qué pasa si te gusta? Nada. Pero ese es el tema. Deja de pelear contigo porque te gusta. Deja de iniciarte. Agarra el juicio y tíralo a la vacía. O sea, que si yo, yo elijo vivir sufriendo y vivir siendo víctima de todo el mundo, pero lo reconozco, se vale. Y se vale vivir así. Estando consciente de que a mí me gusta vivir así. Porque si lo eliges es porque te funciona en algo. Y si te funciona, sigue con eso, no pares. No pares. ¿Por qué tienes que parar? Porque los demás decimos que eso es anormal. O porque decimos que es insano. Que es enfermo. Que es sano y que es normal. Nadie hay, no hay una verdad absoluta. Lo que me va a funcionar a mí no te va a funcionar a ti. Pero es desde esta parte. Y es que es chistoso. Porque dejas de juzgarte. Dejas de juzgarte por eso. Y como es, como que eso ya pierde sentido. Ya pierde ese sabor picante. Y hasta lo dejas de hacer. Y elige es diferente. Elige es diferente. Sí o sí. Y mira que te lo dice una persona súper controladora que era. Y a veces todavía en algunas cosas. Y que me encantaba el drama porque me encantaba solucionar problemas. Y como ahora me pongo a generar cosas que van a crearnos en mi vida. Y cuando aparecen estas situaciones, pues elijo desde qué punto vivirlas. Desde si me quedo viviendo, desde si hago preguntas o le pido a alguien que me haga una pregunta. Y quizá yo se la digo la pregunta que me tiene que hacer. Pero entonces cuando me la dice la otra persona, como que estoy abierta más a la pregunta. Generalmente es mi hijo. Porque debe de ser una persona que no tenga juicio sobre eso. Que no le importe. Y como mi hijo está en la edad en que lo que menos le importa es su mamá. Es lo que quiere es desocuparse rápido de mi llamada. Me la hace así, sin punto de vista con respecto al problema. Sin ningún juicio o lo que yo considero en ese momento que me cuesta brincar. Y me la hace. Y es como puedo recibir más fácilmente la energía. Y digo, ah, estoy haciendo drama por esto. Qué divertido. ¿Cómo me puedo divertir más con esto? Inclusive con el drama, con la depresión. De verdad, se oye bien tonta, bien boba, bien estúpida. Me han llegado a decir esa pregunta. Pero te invito a que la hable. Te reto a que la hable. Cuando estés en todo eso, pregúntate. ¿Cómo me puedo divertir con esto? Porque justo es de donde te sale. Estás preguntando por la diversión. Entonces tu poco cambia. Ya no está acá en el drama. Sigue. Ay, no, por favor. Me viene acá. Ah, como, ah, sí, ¿verdad? Qué bobo. Qué risa de lo que me estoy riendo. O sea, hasta me veo boba. Llorando por eso. Y empiezas a reírte de los dramas. Puedes disfrutar del drama. Yo me acuerdo que una vez fuimos de viaje a mi parejillo. Y acababa de comprar mi celular. Nueve de cito. Y nos tuvimos que parar así en el restaurancito que estaba ahí. Y que no había mucho por dónde escoger. Porque teníamos hambre y queríamos utilizar el baño. Y entro al baño. Y estaba la tapa del baño. Estos que son curvitos. Ya sabes. Estos que no son parejas. Y pongo el celular. Y cuando le bajo. Mi celular se va. Pero deja tú que fuera solo lo mío. O sea, no tenía mucha agua. O nadie le había bajado. Y que estaba bien divertido el agua. Entonces yo hago un agarro. Lo agarro. Lo saco aquí de la esquina que no estaba mojada. Lo meto inmediatamente al agua. Porque en el lavamanos como que había más. Y había cloro. Y todavía le he hecho cloro. O sea, yo estaba pensando en el tentarlo. No estaba pensando que era un aparato que no estaba listo para él. Y ya cuando hice todo eso. Me solté. Pero yo ya se me apagó amiga. ¿Qué hice? ¿No? Ahí fue cuando descubrí que eso no jugaba con eso. O sea, cuando tuve conciencia de que a esos aparatos no se les debe echar eso. Pero pues bueno. Dije, si se murió. Se murió. Pero yo no toqué eso. O sea, contaminado no va a estar. Y salí riéndome. Salí riéndome de eso que me había pasado. A pesar de que era mi celular nuevo. Y le cuento. Y me dice, no entiendo. No entiendo cómo te puedes reír de eso. Te costó tanto. No sé qué. Y yo, sí. Pero pues, ¿qué puedo hacer ya? Y prendió. He de decirles que prendió. Y funcionó muy bien por como dos años. Qué buen tip. Qué buena anécdota. ¿Qué pasa entonces? Te ríes. Y aquí la pregunta, Magali, sería eso que acabas de decir, que es bien, bien importante. Cuando tú estás en esa línea de reírte y de estar y de ver las cosas positivas. Pero tu familia, llámese tu pareja, tus hermanos, tus papás, tus hijos, qué sé yo. La gente cercana. No están en la misma línea. Y ellos están en la línea del enojo, del coraje, del drama. ¿Cómo puedes ir interactuando con ellos? Y mantenerte tú con la sonrisa o riéndote cuando todo el mundo está mal encarado y cuando todo el mundo te reprueba por estar te riendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal que usas esta energía de la que yo hablaba, que es la pernición? ¿Qué tal que permites que cada quien elija ser como quiere ser? Porque puede y porque quiere. ¿Qué tal que reconoces que ellos también tienen elección y que van a elegir lo que les dé su regalada gana? Así te pongas tú de cabeza. Van a elegir lo que quieran. Así te pongas tú de cabeza, llores, te enfermes, te depriman. Así como la prima de una amiga. ¿Hagas lo que hagan? Ellos tienen elección. Entonces tú puedes ver ese espacio y puedes utilizar otra herramienta que se llama interesante punto de vista. Y en lugar de estar en el juicio de no puede ser, ¿cómo elige eso? Es que es tonto, es que no va a quedar más, es que ay, qué flojera, que siempre está aburrido. ¿Qué tal que empiezas a decir interesante punto de vista que él elige el modo de vida? El enojo como su modo de vida. Interesante punto de vista que esta persona, mi papá, solo sabe estar enojado. Interesante punto de vista que mi mamá nunca le contesta a mi papá. Interesante punto de vista que mi mamá es una mujer de Haddison. Interesante punto de vista que todos están mal y solo yo estoy bien. Eso es nuestro punto de vista. Como vemos lo que hacen todos los demás, es nuestro punto de vista. Porque tú puedes ver a una persona súper enfurecida y el punto de vista de la persona es, apenas se me enoje, pude controlar mi vida. Y tú dices, por Dios, si eso es controlar tu vida, de verdad es que no te quiero ver enojadito porque no me va a agradar estar cerca de ti. Pero cada quien tenemos nuestro punto de vista. Entonces tú empiezas a jugar con esto, ojo, en la mente, en tu cabecita. No se lo digas a alguien más porque justo va a creer que le estás recordando a su mamá en ese momento. No funciona así. Es para ti. Es solo para ti, solo por diversión. Interesante punto de vista que esta persona, lo que sea que estés enjuiciando, que no entre en tus puntos de vista, pones eso y en este punto de vista. Y la verdad que de irlo repitiendo al principio quizá lo tengas que hacer mil veces, eso va cambiando la energía y después tu mente va aprendiendo que ahora tiene dos herramientas quizá. El juicio y el interesante punto de vista. Y que con la otra puede jugar. Porque la mente está que siempre está ahí dándonos las opciones que conoces. Y cuando ya conoces estas herramientas y las empiezas a utilizar, tu mente ya va teniendo más opciones para reaccionar. Porque la mente reacciona, no acciona. Realmente la mente siempre reacciona. ¡Guau! Un interesante punto de vista realmente. Ver que el que hace el otro es simplemente su elección. No tiene nada que ver con nosotros. No es una forma muy, muy importante. Y pues vámonos a nuestro siguiente corte para escuchar a Adlet Grimaldi con Quédate. Y regresamos a ir cerrando este maravilloso tema porque todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No es una forma muy, muy importante. Suenan los tambores, una vuelta y vuelve a empezar Es mi cintura, cuerpo junto a mí hoy hay calor azul del mar Quédate junto a mí, muévete para mí Cuando me hace sentir que la noche se estrella Y te deseo Déjate llevar, tu cuerpo pide ritmo y libertad No puedo parar, la noche se inventó para gozar Siento la espuma, suenan los tambores, una vuelta y vuelve a empezar Es mi cintura, cuerpo junto a mí hoy hay calor azul del mar Quédate junto a mí, muévete para mí Cuando me hace sentir que la noche se estrella Y te deseo Quédate junto a mí, muévete para mí Todo me hace sentir que la noche se estrella Y te deseo Y te deseo Y ya estamos aquí de vuelta con este maravilloso tema Y con este aprendizaje que es maravilloso de verdad Porque qué bonita forma de reaprender De resignificar los conceptos En esta herramienta tan bonita que es El interesante punto de vista del otro El respetar el espacio del otro Y el hacerte cargo del tuyo mismo, ¿no? Y poder entrelazar a ambos Para poder llevar a un camino Donde los dos estemos bien Independientemente si estamos felices o no O como sea Pero poder estar bien, poder llevar una armonía Y pues bueno Magalia A mí me gustaría que me dijeras Este tipo de educación ¿Por qué es volvernos a educar? ¿Para quién va dirigida? ¿Quién sí lo puede tomar? ¿Y quién no lo puede tomar? ¿A quién sí se le recomienda? ¿A quién no? Todo tipo de personas Niños, adultos, ancianos, jóvenes Todo tipo de personas Algo de lo que me encantó De esta modalidad Llamada access consciousness Es que Puedes ir a las clases con tus hijos Es que no tienes que dejarlos Yo les comentaba que tengo una niña Con síndrome de charge Y esto significa que hay muchas cosas Que en el cuerpo no funcionan Como tradicionalmente funciona Y que ella come a través de una bomba De alimentación enteral Esto fue lo que me permitió a mí Seguir con este sueño Llegar a ser facilitadora certificada Llegar a una clase de barras Bueno, llegué embarazada Pero dar mis clases de barras Con ella a un lado Dar mis clases con ella Permitir que las demás personas Lleguen con sus niños Porque qué padre Que ellos desde un inicio Aprendan estas herramientas Se hagan más conscientes Desde pequeños Y empiecen a crear su vida Más grandiosa No tengan que esperar A la adulta Cuando digan Todo esto ya no me funcionó Ahora, ¿qué hago? Es para todo tipo de personas Inclusive Algo que me encanta Es que los niños Hasta 15 años Entran gratis pagando a un adulto ¡Guau! O sea que si está chiquito Él no paga No, no paga Y aprende Ajá Y de 15 a 17 años Antes de los 18 Paga mitad de precio Después de 18 Ya pagas El precio normal De la clase ¿Qué se necesita Para una clase de fundamento? Es prerequisito Una clase de barras Y esto Es todo lo que requiere Y en la clase de barras Aplica esto también De que tus niños Menores de 15 años No pagan Con un adulto Pagando la clase Y hay veces Que yo estoy En otra certificación Que es para jóvenes Que yo puedo sacar Cierto tipo de programa Y pedir permiso a Access Y hacer esta dinámica Y enseñarte a los jóvenes Sin que paguen un solo peso ¡Guau! Axis la verdad A mí me encanta Porque de verdad Es una modalidad Que no estás mal Y es como lo hablábamos ahorita Te funciona no está mal Y no tienes por qué Enjuiciarte Pero también tienes Un saber interno Que sabe Cómo sacarte de ahí El tema es que Esto es individual De selección Pero esto aplica Para todo Realmente es muy Muy interesante Mi hijo tiene 20 años Y lo usa Pero él llegó a Access A sus 17 años Junto conmigo Cuando yo tenía Mi bebé en dientes Y se rían mucho de mí Porque mi hija Ha estado en todas Mis clases Les digo Es que ella también Es facilitadora certificada Y aprendió Sí Ella también sabe Y de hecho Hay clases a las que vamos Y de repente Este Ella es una niña Con habilidades diferentes Y me da mucha risa Porque pues no habla Ella es una niña Va a cumplir 3 años No habla No escucha Pero Eso no significa Que sepa comunicarte Contigo Con solo su presencia Con solo tu ser A veces te lleva Unos espacios Donde te empiezas A preguntar ¿Realmente mi elección Es la mejor del mundo? Y hemos estado en clases Y las personas dicen Es que la niña se acercó Y de repente Empezaron a venir Todos estos pensamientos Y los facilitadores Le dicen La pequeña facilitadora Qué hermosa anécdota Qué hermoso Y de verdad Muchísimas gracias Gracias por haber estado Con nosotros Magali Te agradezco infinitamente Dinos tus redes sociales Por favor La gente que te quiera contactar Mis redes sociales Son muy fáciles Son Magali Mesa Magic En YouTube En Instagram En Facebook Y en Telegram Y en Telegram Tengo un grupo Que tú te puedes unir Sin invitación Solo buscas Magali Mesa Magic Y te unes Pues muchísimas gracias De Jod Está feliz De que hayas estado Con nosotros Las puertas Quedan abiertas Espero que te quieras regresar Que quieras regresar Con nosotros Y te ofrecemos este reconocimiento Que se va a ir en digital Hasta Monterrey Muchísimas gracias Magali Por estar con nosotros De verdad Es padrísimo Poder reaprender Poder entender Cómo la vida Realmente Sí puede ser Mucho más fácil De lo que nosotros creemos Y pues bueno Los espero a todos La próxima semana Aquí en su espacio de Jod Soy su amiga La San Y recuerden Que aquí Todo es información Porque tu decisión Es tu elección Muchísimas gracias Por este hermoso Y maravilloso programa Al universo Gracias Abba Padre Como siempre Te agradezco Gracias a mi madre La amo Donde quiera que esté Allá en los calores De Mérida Feliz Sonriente Siempre Gracias a mi papá Que también me dio la vida Y aquí estoy Gracias a todos Es maravilloso Radio Escuchas Que sábado a sábado Están con nosotros Gracias Jorge Escamilla Por la confianza Adamarice Los controles Muchísimas gracias Preciosa Sin ti este programa No se irá tan divertido Y muchísimas gracias Magali De verdad Gracias por haber Compartido Esta maravillosa Fórmula de vida Para que podamos Aprender Hacerlo diferente Porque A mi vida Todo llega Con facilidad Con gozo Y gloria Alegría Y gloria Nos espera la próxima semana Su amiga Nanda San Y recuerden El martes Tenemos una emisión especial De The Hot A las 10 de la mañana En vivo Con Sergi Torres Aquí en México Mañana desde El Auditorio Español Conseguidor de su presentación De su libro Y no se lo pueden perder Los espero el próximo sábado En este mismo horario De 2 a 4 Por Proyecto Radio MX Punto com Un beso a todos Su amiga Nanda San Se despide Bye Un beso Magali Gracias Gracias The Hot Llegó a su fin por hoy Nos escuchamos El próximo sábado Con más sorpresas Invitados Y respuestas Aquí En Proyecto Radio MX Punto com Y recuerda Te esperamos Sin miedo a preguntar Porque tu elección Es tu decisión De la noche De la noche